Hola amigos, en este review os presentamos el nuevo Ciel Arduino para Raspberry Pi desarrollado por CookingHacks, un módulo que nos va a permitir adaptar casi todos los Ciels que tengamos para Arduino a nuestra Raspberry Pi. Si nos fijamos, nos ofrecen unos pines de entradas y salidas similares a los que podemos encontrar en Arduino. De manera que usar un Ciel o reutilizar proyectos nos va a resultar de lo más sencillo. Además, vamos a tener el añadido de no necesitar un Ciel de comunicación al llevar ya integrado en la placa un socket compatible con los diferentes módulos de comunicación como XVI, RFID, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, que sin duda van a cobrar una gran importancia al combinarlos con Raspberry. Todo esto es posible gracias a una librería desarrollada por CookingHacks que transforma los GPIO de Raspberry en nuestras entradas y salidas de Arduino, además de poder programar la Raspberry con un lenguaje muy similar al utilizado en Arduino. Para que el módulo funcione correctamente, debemos configurar antes nuestra Raspberry Pi. Para ello, editaremos bien desde un terminal como explico en el tutorial, o bien desde el explorador de archivos y el editor de texto predeterminado de nuestra distribución, dos archivos que nos habilitarán el puerto UART. En primer lugar, localizamos el archivo cmdelline.txt dentro de la carpeta boot, creamos un backup por si acaso y a continuación lo abrimos y eliminamos todo lo referente al puerto serie UART. guardamos y ahora nos vamos a la carpeta etc donde localizamos el archivo init tab. Una vez abierto, comentamos la línea indicada, en este caso para una Raspberry Pi 2.0. Para comentar, tan solo debemos colocar el símbolo de la almohadilla en el comienzo de la línea. guardamos y reiniciamos nuestra Raspberry. Ahora vamos a realizar un programa muy básico para que veáis lo sencillo que es cargar un programa pensado para Arduino en nuestra Raspberry Pi. Vamos a hacer parpadear un diodo LED en Arduino Leonardo y con el mismo código lo haremos parpadear en Raspberry Pi. Para crear nuestro programa en Raspberry he utilizado la plantilla que viene incluida en la carpeta de la librería descargada, la he duplicado y renombrado con el nombre de mi programa, en este caso Blink. Como veis, tan solo he copiado el código que ha introducido en Arduino Leonardo justo debajo de donde nos lo indica. Así de sencillo. Una vez tenemos el archivo de programa preparado, tan solo nos queda compilarlo para que Raspberry entienda que le estamos diciendo. Para ello utilizamos GCC que viene por defecto en la distribución de Raspbian e introducimos en el terminal los siguientes comandos. En primer lugar, si no lo hemos hecho antes, debemos compilar la librería. Si volvemos a la carpeta, podemos ver que nos ha creado el archivo de la librería compilada. Ahora compilaremos el programa. Para ejecutarlo será tan sencillo como hacer doble clic en el programa creado. Algo que nos va a ser de gran utilidad si vamos a crear proyectos empedidos utilizando el potencial de Raspberry Pi. Por último, vamos a realizar un programa algo más complejo. Vamos a controlar un display SP. Como veis, de nuevo es lo mismo que en el anterior ejemplo, solo que con un código más complejo. Introducimos el código en la zona adecuada, compilamos y ejecutamos. ¡Gracias! Debemos recordar siempre que en Raspberry, al igual que en Arduino Due, las entradas y salidas van a trabajar a 3,3 voltios en lugar de a 5, por lo que deberemos asegurarnos siempre de adaptar un poco la electrónica para evitar dañar la placa. Espero que este review os haya servido para adentraros en el mundo de Raspberry Pi y Arduino pisando fuerte. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.